Los aztecas usaban el saumador en sus rituales y en el hogar para rendir tributo al Creador. Era indispensable en la vida diaria de nuestros ancestros. El saumerio, justo al centro del altar, simboliza al sol y al fuego. En el fuego está el amor, el calor del hogar. La saumadora es quien porta el fuego sagrado en la comunidad conchera. El copal es el mediador entre el cielo y la tierra, entre la materia y el espíritu. El saumador es como un navío cuyas esencias transportan las oraciones al cielo. Con el saumerio se purifican todos los elementos que forman parte de la danza, los instrumentos, la ofrenda, los danzantes. Realizado esto y con los danzantes en posición, se invoca a los cuatro rumbos, al cielo y a la tierra con su respectiva deidad y se les dedica la danza, la ofrenda y el sonido del caracol. El saumador permanece encendido desde que comienza la danza hasta que termina. Mi nombre es Marina Trujillo, soy del Estado de México. Tengo aquí nueve años y para mí el trabajo de ser saumadora en la tradición conchera es ayudar a mi círculo de danza, a sanarse, a limpiar las malas vibraciones, pero muy especial. Yo me siento que me conecto hacia la energía positiva. Es cuando yo me siento bien conmigo misma, es cuando yo me siento en confianza para hablar con las niñas y con todos los papás que a veces aquí están presentes en las prácticas. Es conectarme con la tierra, el viento, hablar con el fuego, para mí es sanación. Esa es una buena idea. ¡Suscríbete!